Ana Taveras asiste a misa en esta iglesia todos los días y hoy reza precisamente por su parroquia. Le estamos pidiendo a Jesús que no deje que nos cierren esta parroquia. Yo que la cierren después que yo me muera, no me importa. Ana lleva más de 40 años como miembro de la iglesia Santa Agonía en Nueva York y esta semana se enteró de que es una de un centenar de parroquias en el estado que deberán cerrar y fusionarse con otras. Me siento destruida, como si me habían quitado un pedazo de la vida, porque sufro por todo. ¿Y a dónde voy a ir por la mañana? Si vengo todos los días por la mañana aquí. Es la misma pregunta que se hacen cientos de feligreses católicos tras el anuncio de la Arquidiócesis de Nueva York como parte del mayor plan de reestructuración de la entidad en sus 150 años de historia. Según el cardenal Simitidolen, la decisión se debe a problemas presupuestarios debido a la pérdida de fieles, la baja asistencia y la reducción en el número de curas ordenados. Las cosas se han desequilibrado y estamos gastando demasiados recursos para mantener abiertos lugares que ya no son visitados, dice el cardenal en el comunicado sobre las cláusulas de unos templos que deben ocurrir antes de agosto de 2015. Pero al padre Víctor Elía, que lleva 18 años en esta parroquia, aún no le convencen los datos. Aquí no ha bajado la asistencia de los feligreses. ¿Y los fondos? No, aquí no. De las 112 iglesias que cerrarán sus puertas en el estado de Nueva York, 19 se encuentran en la Gran Manzana y barrios tradicionalmente latinos como este, conocido como El Barrio, se verán severamente afectados. Tres de ellas están en El Barrio, dos en el sur del Bronx y una en Loizada, donde hay una gran concentración de hispanos. Cuando vienen de otros países, latinoamericanos o hispanos, traen la fe. Quizá en algunos casos la fe no es una fe instruida y muy culta, pero es una fe que la viven dentro. Una fe que los miembros de Santa Agonía esperan no se apague y puedan mantener su iglesia. María Santana, CNN, Nueva York. María Santana, CNN, Nueva York.